Probablemente, si has estudiado algo de biomecánica en la carrera de Ciencias del Ejercicio o algo similar, habrás tenido estos contenidos. Algo de cinemática lineal y te habrás hecho un hartón de calcular a tiros parabólicos. Algo relacionado con cálculos de centro de masas de un cuerpo o de un objeto. Algo de fotogrametría y captura de movimientos, sobre todo con Kinobea. Y quizá, si has tenido suerte y estabas en un centro que tenía un laboratorio, has tocado algo de dinamometría y a lo mejor algo de electromiografía. Eso no está mal. Lo que pasa es que la biomecánica es mucho más que esto. Esos contenidos te sirven para poder estudiar y centrarte en un laboratorio para hacer estudios de la técnica deportiva. Esto está muy bien. Lo que pasa es que hay un porcentaje muy reducido de alumnos que se van a dedicar realmente a esto. De hecho, muchas promociones no hay ninguno. Y la pregunta es ¿qué carajo hacemos con el otro 99,9%? El otro 99,9% se va a un gimnasio y te está diciendo que el pectoral es el antagonista del dorsal o que el pectoral mayor es flexor pero nunca puede ser extensor y están haciendo el absoluto ridículo. Así que para que no hagas más el ridículo, lo que he hecho es un curso de biomecánica de muchas sesiones, no sólo esas cuatro, sino muchísimas clases en el cual verás todo lo que necesitas saber para dedicarte a las ciencias del ejercicio, al entrenamiento, al ejercicio físico o a la actividad física deportiva en general. Y en este vídeo vas a ver no sólo cómo hacer este curso de manera gratuita, sino incluso cómo sacarte una certificación también gratuita. Así que welcome, nómadas. Otra vez más, esto es un vídeo que se está grabando después de hacer todo el curso, pero que en la lista de reproducción va a ir el primero. ¿Por qué va a ir el primero? Porque es el vídeo de introducción y de presentación de este curso de mecánica del ejercicio y biomecánica. En este curso vas a tocar muchísimos contenidos, todos relacionados con la mecánica del ejercicio y la biomecánica, y te va a servir no sólo para hacer un análisis de las técnicas deportivas, que está bien, como decíamos antes, sino para realmente comprender qué variables son las que tienes que tener en cuenta para seleccionar ejercicios y cómo influye el perfil de momentos de fuerza respecto al perfil de momentos de resistencias, cómo influye la velocidad de ejecución en las resistencias inerciales, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más de lo que se suele dar en un curso de biomecánica. Y Rubair, si quiero un poco más, ¿qué puedo hacer? Pues mira, también te recomiendo que vayas a la lista de reproducción notamental. YouTube funciona por listas de reproducción. Las listas de reproducción en este canal, específicamente en este canal, están organizadas por contenidos ordenados que van secuenciados. Pues en la lista de reproducción de directos o la Twitch University tendrás una serie de vídeos que te pueden ayudar muchísimo más en profundizar a todo esto. Tendrás vídeos sobre si es útil o no es útil, los perfiles de resistencia y de fuerza, tendrás vídeos sobre la tensiografía, vídeos sobre análisis de ejercicios, de sentadilla, peso muerto, hip thrust, Bulgarian squat, press banca, jalones, análisis también de las máquinas, de análisis también, trucos para saber dónde poner las poleas o incluso también se pidió, porque esto era on demand, se pidió un análisis del swing de kettlebell. Estos vídeos no están dentro del curso, están relacionados con el curso, porque especialmente los de los análisis de los ejercicios te pueden ayudar muchísimo a acabar de comprender con ejemplos concretos algunas cosas que ya se explican en el propio curso. Como decía, este curso te puede dar a un certificado, un certificado que para que sea válido en un proceso de acreditación de competencias, están escritos los contenidos, los resultados de aprendizaje, las horas totales y el título del curso y quien lo emite, que soy yo. No voy a volver a explicarte cómo funciona en España el tema de la regulación profesional porque, bueno, pues porque mal entendido que solo la gente que pasa por la carrera puede trabajar en esto y no es bien así. O sea, también los ciclos formativos, también los certificados de profesionalidad y también la gente que ha tenido formaciones X pueden convalidar esas formaciones a través de un proceso de acreditación de competencias para obtener dicho certificado de profesionalidad. Y certificado de profesionalidad, como su nombre indica, sirve para ejercer de una profesión. Bueno, en lío, lo que te interesa es cómo obtengo este certificado. Pues currándotelo. Y ya está. O sea, tienes que entregar un trabajo y un trabajo que esté más o menos digno. El trabajo lo vas a entregar en PDF a mi correo electrónico que ya está en el canal, etcétera, etcétera. Es robert.usac.com y va a constar de dos partes. Un análisis biomecánico de un ejercicio en el cual vas a elegir un ejercicio, vas a describir el movimiento, vas a hablar sobre la musculatura implicada y sobre todo lo que vas a hacer es un análisis o un contraste de los perfiles de momentos de fuerza. Sí, tanto del músculo, o sea, de cómo funciona el músculo o los músculos involucrados en ese ejercicio, cómo funcionan las resistencias, donde te dan más pico, más valle de resistencia, teniendo en cuenta, si estás hablando de resistencias inerciales, pues la velocidad, etcétera, etcétera. Y luego sacarás conclusiones si es un buen ejercicio, si es un mal ejercicio, si es un ejercicio que se adapta, si no, si no se adapta porque es interesante o porque no es interesante. Y según tu criterio, porque aquí hay muchísimos criterios, vas a hacer una propuesta de mejora. Y la segunda parte de ese trabajo vas a hacer una aplicación de herramientas. Los últimos vídeos de este curso están relacionados con herramientas de investigación o herramientas aplicadas a la biomecánica. Pues quiero que hagas una aplicación real, o sea, que tú podrías hacer con un material X, ¿no? Que dices, mira, si tuviese este material podría hacer esto, esto y lo otro. Pues de tres herramientas, una aplicación real de tres herramientas. Una relacionada con la cinemática, primeras herramientas que vimos. Otra relacionada con la dinámica, en últimas herramientas que vimos. Y otra relacionada con las últimas herramientas que vimos, que podría ser electromografía, tensiomografía, pero ahí puedes inventar. Si quieres termografía, pues también, o las que tú creas porque sean mínimamente relacionadas con la biomecánica. Esto, como digo, en formato PDF, me lo mandas al correo electrónico y sobre todo dime nombre y apellidos para que yo pueda hacer tu certificado con nombre y apellidos, con la fecha de entrega y la fecha de corrección. Y me dirás, ¿qué tiene especial tu curso? Pues bueno, mi curso tiene especial que yo he sido profesor de biomecánica en la carrera de clientes del ejercicio durante muchísimos años y por tanto sé de lo que hablo. Y cuando te digo que en la carrera se habla solo de unos contenidos y no se habla de otros, es porque es así, porque yo he estado allí y yo he hecho esto. Y nada más, vídeo cortito porque no es más que una presentación de este curso. Primero hay un teaser, una intro que se hizo hace muchísimo tiempo y luego hay los vídeos. Y luego recuerda que hay unos vídeos extra en otra lista de reproducción que te pueden ayudarte a comprender. Y nada más, ahora tocaría darte las gracias, pero no lo voy a hacer, te voy a decir de nada. ¿Por qué te voy a decir de nada? Pues porque me he currado un puto curso de 30 horas de biomecánica y las gracias me las tienes que dar tú. Y cómo me vas a dar las gracias? Por poniéndote un like en este vídeo, suscribiéndote y si me quieres ayudar para que el canal sobreviva, pues te vas a hacer Patreon o me vas a invitar a Cafés, que lo necesito. Así que bueno, pues sigamos luchando para que el conocimiento sea libre, universal y gratuito y recuerda que el que no entrena se desentrena. ¡Gracias!